Para la mayoría de los aficionados, un vino espumoso solo puede llamarse champaña si procede de la región de Francia con ese nombre y se elabora bajo cierta metodología. Sin embargo, una nueva ley rusa contradice esta postura y declara que la palabra solo puede usarse para el vino ruso. La ley ha levantado polémica y el renombrado fabricante de vinos Moet Hennessy dijo el lunes que suspendería los envíos de champaña a Rusia. La ley aprobada el viernes permite el uso exclusivo del término para referirse a la champaña rusa. Estábamos un poco asombrados, no podíamos entender lo que pasaba, sobre todo porque no conocíamos este proyecto de reglamento. Así que la primera reacción fue más bien de incredulidad, no podíamos creerlo. En Rusia, la ley también confundió a los clientes. La gente viene y pregunta si se llevará a cabo, si se cambiará el nombre de las etiquetas, si habrá problemas con los envíos y si se deben comprar. Preguntan y se preguntan por ello, dijo esta comerciante. La aplicación de la ley, cuyo objetivo es promover el vino espumoso fabricado en Rusia, ha aumentado las ventas de todos los vinos espumosos, según Oleg Osoquín del grupo Simple Wine. Y agregó que desde que salió la nueva ley el 2 de julio, se observó un crecimiento doble de las ventas en comparación con el año anterior. En la Unión Europea, la champaña es un producto de denominación de origen protegido, significa que solo puede elaborarse en una zona específica bajo ciertas normas. E incluso para muchos rusos, una botella de champaña siempre estaría asociada a la región francesa. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, declaró que utilizaría todos los medios diplomáticos para resolver el asunto, pero que estaría dispuesto a llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio. Anne-Marie García, Associated Press.